¿Cómo estás, querida? No sé cómo contestar esta pregunta, le digo a Nelson. Es una cosa difícil. Viste que hay un formulismo, ¿no?, que se da muchas veces, que demuestra donde si te esté la real atención o no que presta mucha gente estos saludos formales, ¿no? Entonces algunos hacen esto. Hola, ¿cómo estás? Mal, me alegro, gracias a la próxima. Y te dice que la gente está esperando que me va bien. Claro, bien, todo bien. No, era mal, me alegro mucho, gracias. ¿Cómo está todo? Una... Va a haber una M, ¿sí? Doble M. Palabras de la bolacera presidencial, Gabriela. ¡Oh! No, Nelson, ya te... Increíble, arrancás con esa onda, ¿no? Porque además la impresión es que todo se va a la M, es una palabra que empieza con M y termina con A. Con toda la intimidad de una charla que mantuvo con el presidente. Sí, las cosas se van a Málaga. Nelson K., yo te veo cara de fan de Gabriela. Sí, a ver. Soy fan de su dentista. Mirá. Solo Nelson K. Mirá qué detalle, mirá qué detalle. Yo le decía esta mañana al presidente que yo compro mi bolsón de verduras en el Mercado Central. Mirá, va al Mercado Central todos los días. Lo compro una vez por semana. Por semana, va al Mercado Central. Incluye verduras, fruta y docenas de huevos. Mirá. Por 7.800. Mirá, mirá. Bastante bien. Mirá. Dijo. Y agregó. El fin de semana tuve que salir a comprar tres cosas en la verdulería de la esquina. Mirá. Porque tenía que cocinar otras cosas que no habían venido en el bolsón. También gasté 8.000 pesos. Mirá. Porque la dispersión de precios también es algo que hace que no solo que algunos precios suban, sino que de repente pagás el doble en un lugar y en el otro. Mirá, mirá. Mirá. Se dio cuenta. Bueno. Al fin. Escuchá, escuchá cómo lo dice. En la calle. Mirá. Mirá. Mirá la portavoz presidencial. Escuchá, escuchá. El otro día le escuché a Macri decirlo de que estaba, iba a, aunque había que dinamitar, ¿no? La palabra fue que había que dinamitar todos. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todos. No, este no era, pero también habló, también se dijo a la red de Macri. Bueno, no, a mí me cuesta prefigurarme, pero de todas maneras es interesante a la portavoz presidencial en el mercado central, compartiendo con la gente. ¿Qué le dirá? ¿A quién tiene tiempo de ir al mercado central? Hará la cola, hará la cola, digamos, identificado. Y aprovechará para decir, mire, ¿saben que soy la portavoz del presidente? ¿Tienen algo que quisieran decirme, por ejemplo? A ver, ahora sí, mirá. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días... Yo sé. ...te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte. Que además de que comprendemos... No, de bajarla, no. ...comprendemos cómo estás. Y que a muchos nos pasa, obviamente, lo mismo que te pasa a vos. Hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar, además, a que entiendas que esto va a cambiar. Mirá, va a cambiar. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, sino Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo. Las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Bueno, lo dijo Diego Brancastini. En toda la región, en toda la región, no pasó esto. No podía endeudarse porque ya estábamos con la deuda del FMI de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. Esto que significa 5.000 millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo el mundo. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado. En noviembre, en diciembre, decíamos que empezaba la zona del alivio porque toda la vida empezaba la zona del alivio. En el crecimiento, incluso en la generación de empleo, nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó? La sequía. 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 Sí, sí. Igual, igual, igual. Desde el 1920. Pero además, sumarle una cosa. Sí. Él le decía hoy en la mañana al presidente, mirá, yo compro mi bolsón de verduras en el mercado central. Lo compro una vez por semana. Ahí está. Bolsón de verduras, de fruta y docena de huevos, que terminó a 800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar tres cosas en la verdulería de la esquina porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Por eso que ahora tiras fruta y verduras. Compró barato. A ver. Algunos precios suban. Sino que también de repente vos pagás... No, bueno, los 8.000 pesos... Vamos todos a esa verdulería. Totalmente. ¿Por qué? Vamos todos a esa verdulería. Sigue, sigue. No, 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 ya está. Pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama, que estamos trabajando un montón y nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene... Chicos, esto lo dijo, lo grabó hoy, que empieza a cambiar la tendencia cuando la viene. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo, para que la situación mejora. ¿Cuánto hace que nos dicen al mes que viene? Nos cambian la zanahoria. Es que justo hoy, justo hoy yo contaba que ellos efectivamente esperaban que el mes que viene mejorara, pero con el dólar de ahora... No, por supuesto. No va a pasar. Una catástrofe. Bueno. 4.33, bueno. 4.33. Lo bajamos de 4.40, bueno. Llegó a 4.40. ¿Qué me decían hoy en algunas cuivas? Dólar Juan Luis Guerra. Dólar Juan Luis Guerra, exactamente, sí. ¿Qué me decían algunas cuivas hoy, eh? Ay, 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 ay. ¿Quiere que le cuente o usted no está dispuesto a escuchar información? Qué cuevera te digo. Si a vos te gusta andar ahí por la ilegalidad... No, no, yo... Sentí. No voy por la ilegalidad. Sí. A ver qué decían en las cuevas. Taconeo, taconeo la cita. Sentí. Que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado. Ah, mío. Sí, claro. ¿Qué? Ah. Ah, ¿quería que le diga o no quería que le diga? Eso te decían en las cuevas. Sí. ¿580? Ay. Y sí, en algún momento. Después trae la taza, después se supo lo de la taza rápidamente. Más algunos llamados telefónicos que hubo. Un amigo me tiró el dato, yo empecé a chequear y ahí... A ver, hay algo muy importante. Hugo Moyano, ¿ya preparó el discurso para el acto del trabajador? Claro, claro, sí, porque se reúnen. Los trabajadores estamos un poquito enojados. Un poquito. Ah, era hora o no. Un poquito. Esta inflación es altísima y carcome nuestros aves. Totalmente. Por ello, la inflación me aprieta. Claro, claro. Los zapatitos me dan calor. Este gobierno me da calor. Claro, claro. Con los sindicalistas de enfrente, por ahora no haremos un paro. Y si fuera un gobierno de otro sentido, ¿qué harían? Hay que romper todo. Neoliberal, hijo de puta. No. A ver, lo que dijo... No están ampliando con cualquier... Epa, epa, epa. Dejalo y corriendo. Dejalo y corriendo. Hugo, pero eso que usted dice, las bases ya lo sabían antes. Que la inflación, con esta inflación no se puede vivir. Claro, claro. Ya mismo vamos a hacer, de acá hasta el día de las elecciones, una metralleta de comunicados. Mirá, mirá, mirá. Con eso resuelve la inflación, ¿no? Este gobierno no resiste tres comunicados a la EGN. ¿En serio? Ahora, Hugo, tiene que cambiar el despertador, porque sonó tarde. Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta dormir un poquitito a la siesta. No es que me despierto tarde. Es como que ando medio con son... Que duerme despacito. Con sonorensia. Con sonorensia. Claro. Sí, hasta como... Como es narcolepsia. Se dice... Tres años de narcolepsia lleva. Mucho. Cuántas, muchas. Estás allí de golpe... No, no. Tres años. Igual estás tomando impulso. Lo que pasa es que la pandemia nos cambió toda la forma de dormir. Pero no, no. Nos cambió las horas de sueño. Se despertó y pidió a Australes del tiempo que lleva dormido. Estamos desordenados. Claro. Quiero ponerme la campera de Waltini. Claro. Claro. Como el día de la marmota. Su ruil no está hambriando, compañero. Claro, claro, claro. El señor su ruil tiene que renunciar. Ahora, ¿quién sería? ¿Quién renunciaría? ¿Qué onda? Ahora, ahora no sé quién está. Claro, Maza. ¿Quién está? Maza. ¿Ah, está Sergio? ¿Es un compañero para usted, Hugo? Dicen. Claro. Bueno. Ponele. Claro. Sí. ¿Qué es un compañero? ¿Cómo define la palabra compañero? A veces, compañero, a veces no. Hugo, pero espere, espere. Macho menos, macho menos, macho menos, macho menos. Espere, ¿cómo define la palabra compañero? ¿Qué es un buen compañero? ¿Compañero es o no? No juego. ¿Cómo? No, no, no. Qué bueno. Qué tremendo. Pero, pero definame, porque una vez dice que había un finado. Un compañero es alguien que te acompaña a todos lados. Claro. Sin pedir explicación. Hasta la puerta del cementerio o adentro también. Que te acompaña con dinero también, ¿no? Con dinero. Sí, sí, con dinero. Sí, sí. Te apoyo, te acompaña. Claro, claro. Una vez me contaban un chiste para definirme que era un buen compañero que estaban en un velorio. Sí. El finado era peronista y estaban todos diciendo, empezaban a hablar los que hablaban bien, los que hablaban mal. Ya cuando empezaban a sincerarse salían los que criticaban ya, porque ya pasaban mucho las horas, entonces empiezan a decir, no, que le engañaba la mujer, no, que hacía esto con el hijo, no, que era peronista nunca. Entonces saltó uno y dijo, pero che, era un buen compañero. Era un buen compañero. Claro, Hugo, ustedes son todos buenos compañeros. Se quedaba con algunos vueltos, pero era un buen compañero. Claro, eso. Ustedes son todos buenos compañeros, ¿no? Claro. Claro, sí. Ahora, ¿saben lo increíble que del día de hoy? La foto, Nacho, ¿qué pasó con la foto? Lo increíble es que decían que después de la foto había bajado el dólar por el respaldo del presidente a Massa y porque eso había despejado dudas respecto a que se iba a ir Massa. Y que a partir de eso empezó a bajar el dólar. ¿De qué habló con el presidente, ministro? Claro, claro, exacto. No, él se está apoyando en mí. La foto es lapidaria del presidente. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Es más hablando por celular. Sí, sí, sí. Yo whatsappeando. Sí, no contestándole. Yo whatsappeando como siempre diciendo, sacame ese zócalo. Increíble. Sacame ese zócalo, saco la pauta. ¿Qué? No, perdón. ¿Qué dice? Y de golpe siento como la mano de Alberto que me dice... Hola, soy yo. Así es en el amor lo marciano. Increíble. Pero qué lapidario. Claro. En realidad estaba ahí como tambaleando. Pero tremendo. Bueno, claro. Yo como soy fuerte. Pero ministro, pero finalmente 10 pesos arriba termina más. Horrible. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y la tasa del central, ¿no? Bajó 81, subió la tasa finalmente. Pero... Al 81, ¿no? Hagan plazos fijos, ¿eh? No, escúcheme, pero le quiero preguntar. ¿Por qué tardó tres días en anunciar algo? Que si lo hubiera... Capaz que si lo anunciaban el martes... Claro, no seguía subiendo. No seguía subiendo tanto. Ese es el boludo de peso. ¿Se lo dijo? Así con esas letras. ¿Habla con él usted o ya está totalmente roto el diálogo? Yo lo quería Martín, pero se lo llevó Horacio justo. Justo. Me lo sacó justo. ¿Y por qué le aprobaste a Tombolini que lleve a la mujer? Claro, claro, claro. Como asesora. A ver... Bueno, claro. Es que es el mismo... Para mí Malena... 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 Malena que es todo. Siempre detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Así que es fundamental sobre todo para esta tarea titánica que estamos haciendo de ordenar. El Titanic, sí, sí, Titanic. Titanic, por ordenar la macro es Titanic. Es necesario tener un apoyo emocional. Ya chocó. Ya es el Titanic, ¿no? Va a ser ad honorem, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué experiencia tiene en el manejo de la macro? La UBA ya dictaminó que está bien lo que hizo Tombolini. La esposa de Tombolini. Ministro, le quiero preguntar por la nota de Carlos Pagni, nuestro colega de narración, una columna espectacular. La tremenda premonitoria. Espectacular. Tremenda, tremenda. Cuenta Pagni que uno de los que dictaminó es Julián Leone, ¿no? Julián Leone dice que fue e integra la cátedra del secretario de Comercio Matías Tombolini. Y plantea esto, Pagni, que me parece que hay que prestarle atención. A propósito de Tombolini, una pregunta reiterativa que se escucha entre los importadores. ¿Qué funciones cumple su esposa en la secretaría y qué son esos bolsos? Textual de Carlos Pagni. ¿Qué son esos bolsos? Se pregunta a los importadores según cuenta Pagni. Preguntale vos, Carlos, qué son esos bolsos. Bueno, sabemos que en la aduana hay un montón de contubernios. Y paquetes. Hay paquetes que llegan y que quieren ingresar al país. Y la gente, nadie los reclama. Por culpa del cepo y la cantidad de restricciones que tenemos, la aduana es un coto de casa. O un coto de masa. Quilosa. Carlitos. Estás repicado esta semana, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Estás tremendo. Es una por día. Bueno, tú estás... Le vas pegando, ¿no? Y generás qué lío, generás, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, alguien tiene que hablar. Muy bien, muy bien, muy bien. Alguien tiene que hablar, ¿no? Muy bien, claro, claro. Hoy le preguntamos a Juan Carlos de Pablo por qué no salía alguien del gobierno a hablar. Y dice, no, si salen a hablar, mejor que no hablen, porque la van a arruinar. Y tenía razón, porque yo veo lo de Cerruti, que habla como en otro planeta. Aparte le puso una gonda, o sea, ella le puso todo, dejó todo en el video. Sí, en la vida. Dejó todo, pero la verdad que con todo lo que pasa parece que vive en otro planeta. Pero sí, es un grotesco permanente, ¿eh? O sea... Pero además esto que ella pone como... A ver, como gran... Primero al mercado central, ¿quién puede ir? Vamos a bajar sin que te afanen, aparte. Ok, el bolsón de los 7.000, bárbaro. ¿Sabes lo que cuenta la gente en los barrios del conurbano? Te dicen, no vamos al súper porque tenés que tomar esto, este colectivo, este otro. No podés, tenés que ir al negocio a casarme. Bien, y los 8.000 pesos que ella dice haber gastado en un negocio de bar, ¿es poco? Obvio, sí, claro. ¿Cuánto gastó una familia por semana? Dijo que compraba tres cosas, así que efectivamente. Pero sí, para ir al... Es muy interesante esto, es muy cierto. Muy loco. Para ir al mercado central, si vos no tenés tiempo, además, es inútil. Y la inseguridad. La inseguridad, esto, aquello, el tiempo que tenés que ir para ir allá. En fin. Además tenés que comprar en volumen, todo eso. Aparte con lo que ellos proponen, tenés que pasar del día caminando para comprar algo. No, no, no. O menos es... No, además, suponte que un día todo el mundo decidiera ir al mercado central, no hay mercadería para todo el mundo. No hay pocos, ¿verdad? Es verdad. Es un mercado pequeño. Es un buen momento para que el ministro Martín Guzmán diga si siente que ahora está un poco reivindicado, porque qué bien estábamos cuando estaba usted, Guzmán. El único padrino que tenía yo era un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Sí, sí. Nada podía salir bien de, primero, poner a Batakis. Ay, Batakis. Y su padrino era Daniel Scioli. Claro, mira cómo lo marca, mira cómo lo marca. Y segundo, después, no sé si se acuerdan de la asunción del ministro Massa. Sí. Sí, perfectamente. Todos los que estaban ahí apadrinándolo son personas, por lo menos, polémicas. Claro, claro. Muy bien. La única persona más o menos honesta que había en la asunción de Massa era Moria Kazan. El resto no pasaba un veraz. Si quieren los nombro, José Luis Manzano, Daniel Vila, Jorge Ebrito, todos los auspiciantes de Massa. ¿Qué le diría a Moria? En realidad, Massa, ¿para qué viene primero? No, ahora déjenme hablar. Para enriquecer aún más a sus amigos. ¿Para qué lo traen a Massa? Para ser más rico a sus amigos. ¡Oh, qué fuerte! Esta es la realidad de hoy. En realidad, Massa se va a forrar. Es un manzano más joven ahora. Mientras tanto, nos funde a todos nosotros. Ahora, este... Mira, lo tenía acá en la... Lo tenía tragantado. Hablan... Para eso vino. Hablan inclusiva ahora... A mí me decían que yo quería aumentar la tarifa de la luz. Pero ahora se están haciendo millonarios los de Denor. ¡Oh, qué fuerte! Porque le perdonó la deuda, Sergio Massa. Ahora está Valencia. Es un vengador. ¿Por qué no la ejecutó en la gestión, Martín? Eso. Porque, a ver, tengamos en cuenta que Cristina es una capomafia, más o menos. Nunca lo... ¡Epa! Nunca lo vi con ese énfasis. Qué lindo lo que dice. Habla tarde, ¿no? Habla tarde. Muy tarde. Muy tarde. O te manda la FIT o te manda... Ya sabemos quién. Es verdad lo que dice Ignacio. Podría haberlo dicho cuando era ministro. Tres añitos. Prendió el ventilador. Tres años estuvo viviendo el Estado. Sí, fue una beca muy linda y hermosa. Bueno, por eso. Y ahora lo que voy a hacer... Nunca lo vi con este énfasis. Nunca. No, jamás. ¿Se acuerda de esa foto suya jugando al tenis con el presidente? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de esa foto? Al paddle. Al paddle. Sí. Que es el deporte preferido de los gordos. ¿Por qué dice eso? Porque viste que te quedás medio inmóvil así. Te destrozan las rodillas. En cambio usted juega al tenis. Al tenis, ¿no? Y de fútbol. Al fútbol. ¿En qué posición juega? Sí, sí. Un gran goleador. Sí, sí. Arquero también, ¿eh? También, también. Muy buen arquero. El padre del ex ministro, un gran entrenador de tenis. Pero bueno. Sí, sí. Ahora estamos viviendo hoy la situación. Claro. ¿Cómo está? Pero esto lo tenía guardado. ¿Desde cuánto tiempo? Claro, lo tenía tratado. Ahora, chicos, la verdad. Cuando me dejé de basualdo, empecé a... Ahí respiró. Tenía como un complejo con basualdo, ¿no? Yo quería aumentar las tarifas, pero él no me dejaba. Sí. Yo quería aumentar las tarifas, pero él no me dejaba. Pero ¿qué? Le hacía... Dígame una cosa. Está como humanos. Basualdo. Volpe a lavar el trauma. Basualdo. Le pegó en la espalda. Le llegó a hacer bullying. Le llegó a hacer bullying. Era su némesis. A veces me levanto a la madrugada y sueño. ¿En serio? Que está él atrás de mí. ¡Ay! ¡Qué le veo! Con máximo, con un bate en la mano. ¡Ay! ¡Qué duro! A mí me contaron que usted está... ¿Qué le dice? Usted está angustiado porque durante dos años y medio, el periodismo militante kirchnerista decía que era Messi. Messi jugando al fútbol, lo elogiaba. Hablaba, hablaba de... Como el toto. Hablaba de sus bondades. ¿Te acuerdas cuando el toto era Messi? Claro. Y de un día para otro, como Cristina le bajó el pulgar, lo empezaron a matar los mismos que los invitaba a tomar cafecito y demás. Entre ellos Massa, ¿no? Que le recordaba que no actualizaba el mínimo. Pero con el periodismo. Con el periodismo, especialmente está tan angustiado, tan enojado. Sí, sí. Me dicen de todo. Claro. Traidor, ¿por qué te fuiste? No hay paz. Claro. Esas cosas, ¿no? Claro, gente que lo elogiaba. Le hubiera dado notas a otros también. Claro, es verdad lo que dice Cristina. ¿Qué quiere que decida? Es verdad. Fue un exégeta a usted del periodismo militante. Es verdad. Me comí el microclima. Claro, iba a todos los medios oficialistas. Se apura que iban a los medios oficialistas. Sí, claro. ¿Cómo fue? Cuéntenos la verdad del episodio de la zaraza. Sí, eso. Muy guay. La real, la cruel verdad detrás. Estábamos en el Congreso. Sí. Estábamos en el Congreso. Fíjate la mirada que tiene. Estábamos en el Congreso y de golpe... Dice, vas a hablar vos. Entonces, claro, era... ¿Quién hablaba? ¿Si Sergio o yo? Entonces, en un momento prenden el micrófono y digo... Total, esto es zaraza. Me mandaron al frente. Yo pensé que el micrófono estaba... Estaba cerrado. Estaba apagado. ¿Para usted se lo prendieron a propósito? Sí. Fue masa. Mirá la cara que tiene. Creo que me tendió una trampa. Le tendió una trampa a masa. Tremendo. Eso lo hubiera con Scioli a usted. Qué raro, masa. Daniel, por lo menos... La trampa de la zaraza. Sí. No es tan malo. ¿Por qué? No es tan malo como Sergio. No es tan malo como Sergio, dice usted. No es tan malo. ¿Y por qué? Durán Barba te lo dijo a vos, Nelson. Es buen tipo, Daniel. Sí, sí. Hay una percepción de que es buen tipo. ¿Usted lo quiere? Entonces, no es tan agresivo. No, mire, mire. Martín. Hemos jugado al fútbol. Claro. Queremos darle una chance de que haya una reunión cumbre en este pase. Bueno. ¿Quiere darle un consejo para la próxima vez que le toque la función? El ex ministro Domingo Cavallo. Un consejo para usted quiere darle. Es un tema, ¿no? La cuestión política. Por eso yo en un momento quería ser presidente porque notaba que ya el apoyo no era el suficiente. Cuando queríamos liberar la economía del todo, de golpe me encontré con las mafias. Me encontré con las mafias. Como dijo Guzmán recién. Bueno. En ese momento era uno solo, que era Yabran, y ahora se han multiplicado los Yabranes. Bueno, ese es el problema. Pero si en ese momento me hacían caso y me daban el apoyo político, quizás hoy seríamos Canadá. Pero le sacó poco. O sea, le pasó con los votos. Está zaraciándolo. Está zaraciándolo, dice Canadá, sí, efectivamente. Qué Canadá. Tiene la movida. Mira, ¿cómo está el ministro? Sí. Pero podemos formar un club de ex ministros, hacer terapia. Una catarsis. Y sí. Y además, podemos salir a dar conferencias. Claro. Pero yo estoy sorprendido. El bisnique siempre. Viene una época de sequía. El bisnique está. Hay que pensar que viene una época importante. Hacen una canasta de monedas para cobrar las exposiciones. Y hay diferencias ideológicas, ¿no? Ahí están desde el extremo derecha hasta el extremo izquierdo. Pero fíjate que lo del ministro, hoy me llama mucho la atención el tono. ¿Puedo tomar agua? Sí, por favor. La vemencia del ministro. Sí. Porque como si hubiera salido de una imagen, ¿viste? Porque daba una... Imagen sacerdotal. Sí, y una atmósfera de cierta volupatía. La volupatía. Viste, quedaba... Porque vos lo escuchabas dentro. Pero hoy lo vimos. Me mató la volupata. Estamos con un énfasis. Sí. Digamos que no es de los volupatías. El volupata siempre tiene una cierta... Está asertivo, aparte, en la crítica. Está asertivo, activo. Sí. El volupata siempre tiene una cosa así de una cierta lentitud, una cierta modorra, una cierta molicie. Pero hoy lo veo como un énfasis tremendo. Con este volupata... Sí. Con este volupata, ¿estabas mejor o no? Bueno, bueno. Estábamos menos peor. Estábamos menos peor. Ahora, creo que amerita, amerita preguntarle a Jorge Asís, que la veía, venía diciendo que la veía mejor, que la oposición estaba complicada. Ahora, Jorge, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ahora... Y ahora... Ahora... Se abrieron las puertas del infierno. ¡Ay, la paz! ¡Ay, la paz! Es el problema. ¡Ay, la paz! ¿Y qué aparece cuando abren las puertas? ¿Quién sale de ahí? Yo no descartaría a nadie. Vi que se va a presentar como candidato Santiago Cunio, que se compara con Bukele. Ahora puede ser para cualquiera. Pero el Cunio que apoyó a Alberto Fernández y a Cristina, y que en 2015 había apoyado a Macri, ese mismo Cunio. Bueno, ahora él quiere ser. Claro. Quiere ser. Estamos en un volumen. Jorge, pero si el primer nombre que tiras es el de Cunio, ¿no queda nadie de los otros? Es que por un lado está Guadito, que no le conviene hacer memoria, porque él dice... ¿Vieron los que...? ¿Guadito quién sería? Guado de Pedro. Pedro. Me parece que Guadito está a Guadito. Sí, está Guadito. Y Guadón más que Guadito, ¿no? Junto con la cámpora dicen, no, pero guarda que esto es el 2001 y qué sé yo, no les conviene agitar esos fantasmas. No, 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 no. Es como... Esta cosa de hacer memoria selectiva es peligrosa porque quieren recordar que la señora Bullrich estuvo en el gobierno de la Alianza, Morales también, y ojo, porque vamos a empezar a recordar y recordar... Y te aparece Clemente en el voto después, pero nadie resiste en un archivo, ¿no? La memoria trae rencor. Claro, claro. La memoria trae rencor. ¿Quién sería el Clemente del voto enojado? Él también estuvo en el gobierno de la Alianza, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? ¿Quién? Ni le agarré. Ni le agarré. Ay, le agarré. Ay, también. Zafarón. Zafarón. Zafarón también estuvo en el gobierno de la Alianza. Zafarón. Zafarón, muy bien. No, Zafarón, Zafarón. El chino Navarro salió a decir, tenemos que dejarnos de joder con las internas. Claro, nunca se escuchó eso. Pero vienen diciéndose mucho. Sí, sí, siglos. Sí, lo que pasa es que este gobierno es una interna, Turco. Sí, claro. Permanente. Es una interna desde el empezar. ¿Qué es este gobierno sin una interna? Es una interna. Nada, sí. Parecen radicales de las internas que tienen. Más que los radicales. Le ganaron a los radicales. Por otro lado, por otro lado. ¿Qué pasa? Vení, embajá. Mucha decepción en los empresarios ahí reunidos en el Chao Chao con Javier Milley. Y muchos dicen, esto es algo que lo lacera Milley. No, todo lo contrario. Lo que necesita Milley, justamente, es que no lo legitime el círculo rojo. Mirá vos. Va a ser una carrera más y más ascendente. Mientras más sigan hablando de Milley, más sigan hablando de la dolarización, más se instaña. Mirá. Y esto genera cierta preocupación en varios lugares. ¿A quién ves de candidato en el... ¿Quién pasa en el balotaje, Jorge? Hoy yo te diría, el balotaje, si llegamos. Sí. Si llegamos, ¿no? Sí. A gusto. ¿Cómo si llegamos? Claro, se ven a lejano. ¿Cómo si llegamos? A somar lejano. Se ven muy lejano. Sí. Sí, llegamos. Pero póngale optimismo. Claro, claro. Mire, este gobierno tiene que terminar y hacerse cargo. Primero tenemos que llegar a guapos. No, Jorge. No se hagan los giles. Va a llegar porque es un gobierno peronista, nadie lo va a empujar. Ahora, si fuera otro, ¿sabe cómo le ponen el helicóptero? Le inundan la casa del gobierno peronista. La problema es que no se empujen. Puede ser un chiquitapia que llegue a la salvación. No, si el chiquitapia es la salvación. No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde estamos? Preparemos los pasaportes, ¿no? No, no, no. Si el chiquitapia es la salvación, preparamos los pasaportes. Chiqui presidente. Ayer la foto circuló en redes sociales. ¿Qué foto? Se juntó con Luis Barrio Nuevo. Sí. El bandeja Barrio Nuevo. El bandeja. Y en la foto le pone tío. Gracias tío. Le pone el chiqui. Un lenguaje semicarcelario, ¿no? Qué cabeza. Esto te habla de la vigencia total y absoluta del Pacto de Olivos. Totalmente, totalmente. Tremendo. Que es la única política a largo plazo que tuvo la Argentina. Y así nos llevó, ¿no? Jorge, vos te imaginas... La constitución del 94. ¿Te imaginas entonces una fórmula masa chiquitapia? Mirá. Chiquitapia Barrio Nuevo. Mirá. Ah, bueno. Ah, pero eso es... Es el tren fantasma. Sí. No, no. Y acá sí que con esa fórmula no tenemos que ir otra que acatar. ¿Y el lema cuál es? Ahí... Tenemos que dejar de robar por dos años. Por lo menos dos años. Sí, sí. Claro. Y tenemos que ganar Copas Mundiales cada año. Claro. Sí. Claro. Lo impresionante... Ya con ese horizonte... Claro. Lo impresionante de esa frase. Con ese horizonte... Vamos. Es un campañón, ¿no? Viste. Que cada vez que la recuerdo... Sí, me encanta. Y él nos salve. Dos años, ¿no? Y en más. Deja de robar. Dos años. Y en más, te digo, con que el Chiquitapia prometa 4 diciembre como los del 2020. Claro. Escuchame. Gana caminar. O sea, dejamos de robar y vamos por la cuarta estrella. Dos años. Dos años nada más. No sea cosa de fútbol. No. Esa costumbre. Es tremenda. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente por el streaming? ¿Qué nos ven? Yo creo que aplaude. No puede entrar. No puede. Esperá. Aplaude. Increíble. Qué barro. 4,32 hoy el dólar, ¿eh? Y 4,40 también. Muy preocupante. Una familia necesita 191.228 pesos para no ser pobre. ¿Cómo se lo sabe? Mínimo 200 lucas para no ser pobre una familia. Totalmente. Y esto es muy grave. Y hay que hacer algo. Tremendo. La cotización igual en algunas provincias fue superior. Fue superior, sí. Claro, claro. Siempre Buenos Aires da más abajo, ¿no? No importa. No, es bueno que destaquese eso. Y claro. Federal. Federal. Hay que tener una mirada federal. El apoyo que sigue teniendo masa, ¿no? En el gobierno, ¿no? ¿Qué opina de la foto con el presidente? Lo quemó. Hoy sacaste una foto con Alberto. ¿Quién a quién? Te bajan las acciones. Ah, él. Te vivo, Alberto. Claro. Te vivo, Alberto. Es como la mancha venenosa. Sí, sí, sí. Viste que lo tocó así, lo está hundiendo. Lo tocó. Uy, no. Apoyó la mano arriba. Te hunde. Claro. Sí, qué horror. ¿Usted para su campaña foto con Alberto Fernández? No. Ni en pedo. No. Ni en pedo. ¿Usted quiere ser caniato Alberto? No, ahora dicen que no. Ya dije que estoy a la derecha de la derecha, que ni albertismo, ni machismo, ni cristinismo, ni kirchnerismo. ¿Usted pichichismo? Pichichismo. Pichichismo. Ya nacimos de la derecha del pichichismo. ¿Y le vas a pedir a Lucía Galán un jingle para el pichichismo? Claro, claro. Esto es el pichichismo. O a Montaner. Sí, claro. Otro a Montaner. De Montaner ya tengo esto y lo estoy amortillando. Claro. Estamos pasando ahora. Pero ahora que algo más de moda. Claro, claro, claro. Que ponga el pichichismo como tal. Claro. La Villa Rap le quiero. Ah, el Villa. Claro, claro. Y le decís que le ponga en la parte de la letra una que diga que no te salpique. Claro, que no te salpique, claro, claro. Tengo que hacer una sesión con Villa Rap. ¿Una sesión? ¿Cómo se va a llamar la sesión? ¿Cómo sería? Pichichisession. Ah. Mirá, escuchá. Pichichisession. Ahí está. Este es otro tema, también. Este es el último. Escuchá. Es el último. Escuchá. Me he prestado tensión. Pues le cobro una mano, pero nada más. No. Chicos, esto supera todo. Argentina. Futuro, hijo. Mirá. Escuchá. ¿Cómo es el futuro? Cuenten conmigo. Amigo. ¿Cómo es el final? ¿Futuro mejor? ¿Cómo? Futuro mejor. Cuenten conmigo. Pero el futuro, ¿cuándo? Porque a veces necesitamos un poquito. Futuro puede ser dentro de 10 años, 20. No, lo necesitamos ahora. No, lo fundamental es vender ilusiones. Sí, nos dimos cuenta, pero ya nos están saliendo muy caras las ilusiones. ¿Cómo vende humo usted? ¿Cómo vende humo, eh? Ya tocamos fondo. No, parece que falta. El Titanic sigue hundiéndose todos los días. Podemos seguir cavando. Claro, claro. Pero con fe, con esperanza. Totalmente. ¿Qué lo parió? Totalmente. Es una cosa impresionante. Causó revuelo su capacidad para hablar en distintos idiomas. Sí. No, es que cosa fue. La gente se prendía mucho con su vida. Ahora, la gente se movía. Sí, sí. A ver, ¿usted qué dice esto, Pichichi? El jeringoso se impuso. ¿Qué? ¿Qué? Lo pido, por favor, otra vez. ¿No? ¿Por qué? O por la pa. O por la pa. ¿Podemos hacer una entrevista en jeringoso? ¿Se anima? Sí, como en... ¿Eh? ¿Y vos le vas a preguntar en jeringoso? No, no, se le ha preguntado como... No, no, vos tenés que preguntarle en jeringoso. No, él es bilingüe. No, él no es bilingüe. Cuatro idiomas. Si no, tiene sentido, amigo. ¿Cuál? ¿Cuál es el cuatrido? Jugamos como todo. Recuerde los cuatro idiomas. Tiene razón, pero es difícil. Los cuatro idiomas son castellano, jeringoso, italiano y boludez. Sí, sí. Sí. Espere, hagamos una cosa. Responda una respuesta en boludeces y otra en jeringoso. Muy bueno, muy bueno. Genial, claro. ¿Qué pronostica para el dólar? ¿En primero o en jeringoso? Bueno, el dólar... En jeringoso. En jeringoso. Ah, en jeringoso. El pedopolarpa. Siempre prepe vapalepe lopo mispimopo. Lopo quepe. Shepe. Depe. Papa. Lupu. Apa. Espe. Elpe. Pepe Sopo. A ver si la descifra. Muy bueno. Le voy a hacer una pregunta. Si la descifra, ¿en qué dice? Que se va a valorar el peso. Y porque el peso es el peso. El dólar es lo mismo. Sí. Sí. El peso. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Muy bien. Está bien, le voy a preguntar en jeringoso. Ahora contesta en boludez. No, a ver. Acento, qué buen acento tiene. Sí. Para jeringoso, increíble. Va la pregunta. En jeringoso. Copo, Mopo, Bapa, Apa, Repe, Solpo, Verpe, Lapa, Impa, Flapa, Siopon. ¿Qué le deja que hable el gringo así? Depe, Jampa, Dopo, Depe, Epe, Mipi, Tirpi. ¡No! Le pregunté cómo va a ser para resolver la inflación. ¿Y qué contesté? Déjame. No. Depe, Genpe. Deje. Dejen. Dejen de pedir lo mismo. No, Depe, Mipi, Depe, Mipi, No, ya me perdí. Dejen de emitir. De emitir. Dejen de emitir. Muy bien, muy bien. Muy bien, Pichichi. Esas son ideas, son propuestas. Muy bien. Guapan topo, Bapa, Bapa, Leper, Epe, Dopo, Lapa. Hay que anotar su elazo y no es imposible. Apa, Fipin, Depe, Apa, Ñopo. Milpi. Me encanta porque no sea chica. Muy bien. Esa respuesta es simple. Contundente. Concreta. Para. Pipi, chipi, pipi, chipi. Nadie suele. Che, está ofendidísimo Macri porque él dice que también habla varios idiomas. ¿En serio? Sí. Macri, ¿a qué no lo tomamos? No, no, no. Yo hablo el idioma del mundo, pero bueno. Me divierte verlo así a Daniel porque ese es el Daniel que conocí en los noventa. Ese es el Daniel divertido y no el que tiene esa cosa resentida kirchnerista. Así que. Claro, claro. Pero recuerdo, a mí me dijo una fuente que usted habla un idioma de los abrojos exclusivos. Ah, pero es otra cosa. Ahí no decimos rojo, decimos colorado. Ah, claro. Y en ese idioma, ¿qué quiso decir cuando dijo dinamitar? Bueno, cuando entrás, ¿qué haces? Ajá. 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 Semidinamitar, fue lo que dije yo. Sí. Para mostrarme que era dualista. Claro, claro. Claro, claro. Dinamitar todo. Muy bien, muy bien. Semidinamitar. Muy bien. Usted no quiere dinamitar todo. Y no, yo ya estoy afuera. Claro. No, no, pero usted habló y dijo, hay que dinamitar todo. Usted lo dijo, no. Claro. Que se arregle el que viene, o la que viene. Y todavía hay un gobierno que tiene que mostrar en estos meses un sendero, un camino para resolver los problemas. Exactamente, qué bien. Lo que estamos viendo esta vez le va a explotar a ellos, así que se van a tener que hacer cargo. Qué bueno. Y decirle a la sociedad, bueno, hacemos esto. Pero eso es tremendo, es tremendo lo que falta. Y sí, 4.33, los financieros para arriba. Es tremendo. Y bueno, el Banco Central dejó operar de nuevo, subió la tasa. Lo disfruta usted, ¿no? No, no, está muy preocupado, ¿no? Y bueno. ¿Va a hacer las compras usted, Mauricio? ¿Va al Mercado Central? Sí, pero bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Nada, claro. No sé, contarnos, pasarnos un dato. Decirnos si se la encuentra a Cerruti. ¿Está todo caro? ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Claro, claro, claro. ¿Qué quiere que te diga? Le vino bien tener la huerta ecológica de Julián. Claro, claro. Es otra cosa. No, por supuesto, sí. Qué tremendo. No es grave eso, sino toda la destrucción que hicieron el ejército de Mauricio de estos meses. Claro, claro. Estos años. ¿Qué mensaje le da a la gente que padeció estos tres años y medio de kirchnerismo? ¿Qué mensaje le da a esa gente que no lo votó usted y que votó al kirchnerismo confiando que volvía al asado? Lo digo con humildad y domando al enano ególatra que tenemos adentro, que la chupen. No, no. No, no. Está loco. Qué grosero. Está loco. Qué grosero. Y le puedo hacer yo una pregunta. ¿Qué le dice? ¿Cabezas de termo? No. No. No puede decir eso. ¿Qué le dice? ¿Cómo va a decir eso? Cabezas de termo. Y es que te va yendo a un títere y a una chorra. No. Bueno, bueno. Y van a resolver esto. Claro. Bueno, no, pero sí, esas eran las opciones. Pero escúcheme, y la gente que sí lo votó a usted y usted la defraudó, ¿qué le dice? Claro, muy bien, muy bien. Yo defraudé a todos, bueno, esos argentinos. A todos, no, a algunos que lo votaron. Y no se pudo. No se pudo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Parece Axel Kicillof? No nos quedemos en el pasado. Claro. A ver, creo que diste la tecla. Lo que más le duele es que terminé con un 41 y no me fui cascoteado. Entonces, y que todavía tengo capacidad para seguir arañando. Panza arriba. Ahí le quiero conseguir algo. Si usted después de la catástrofe que fue el aspaso hubiera tirado la toalla, ¿no? ¿Se puede tirar la toalla en esos momentos? Hubiera sido feo. El kirchnerismo hubiera tenido mayoría en las cámaras. Había 25 jueces en la corte. Exactamente, y hubiera sido una catástrofe parlamentaria, una catástrofe para el país. Es verdad eso. No, no, eso se lo concedo. Lástima que lo decís ahora. Ahora, no, lo dijo antes. Ahora estamos poniendo polenta a todos. Para analizar hay que esperar a que suceda. Si vos, si vos, lo Nelson Castro, los Longobardi hubiesen dicho, guarda, mirá que vuelve el chavismo, entonces el mercado lo vio. Y bueno, y si militaron a Alberto. No lo militaron a mí. No lo militaron a Alberto. Bueno, militaron la moderación. Moderación y cambio. Y ahora tienen un final radical. Bueno, no militaron a nadie. Bódanse. Bódanse. Todas. Escúcheme. ¿Cómo todas? ¡Los amo! No. Escúcheme. ¡Los inundamos! Usted es parte del problema. Usted es parte del problema. Está loco. Pero anda con los rugidos y los arañazos. ¿Tiene un traje de Catman? Está loco. Tiene un traje. Hay un Catman en el tejado. Por lo menos hablamos de esto. Y hoy Horacio, ayer te dije, lo estamos obligando al coñar. ¿Qué hizo hoy Horacio? Estuvo tremendo. Fijate. Se juntó con Jorge. No, no, no. A ver. Más allá de eso. Uy, mirá. Está full, ¿eh? De golpe. De golpe. Repensinamente. Esto es un infierno. De golpe decidió bajar un poquito los impuestos. Sí, claro, claro. Sí, sí. Sacó impuestos. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y esto usted dice que es por Catman. De golpe está asustado y... Será que vio las encuestas, ¿no? Un poquitito más y saca bicisendas. Y salimos todos a festejar, ¿no? Claro, claro, claro. Caravana. Mirá, porque es importante. No podía creer. En la ciudad, 80 trámites que van a ser gratuitos. Y gratuitos, sí, sí, efectivamente. Mirá. Y otros otros se van a eliminar. ¿No está contento usted que baje impuestos? Sí, lo tendría que haber hecho antes. Son 110 tasas impositivas que estamos eliminando. Muy bien. Ah, mirá como de golpe, ¿eh? Pero escúcheme. Escúcheme. Mirá como de golpe, ¿eh? Escúcheme, ingeniero. Bueno, usted tampoco la sacó cuando era... No, yo por ejemplo... No, pero una cosa que hice fue sacar el IVA de la canasta básica de los productos y todos los gobernadores peronchos, incluido, bueno, algunos ahí medio díscolos, no vale la pena, ¿no? Díscolos. Uy. Algunos que parecían que estaban conmigo, ¿no? Uy. Dijeron, no, nos quita copartización. Claro, 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 claro. Pero ahí en ningún momento el periodismo dijo, no, pero le están cagando la comida a la gente. Dijeron, no, hay que cuidar a los gobernadores. Pero quién dijo eso. Eso es lo que después nos oficia a los gobernadores. Sí, al final... No, quién dijo eso. ¿Quién dijo eso? Usted dice, habla de soltar, de andar liviano, de trabajar el ego, y sigue agarrado al pasado. Debe ser memoria. De nombre. Debe ser memoria. De nombre de lo que dijeron eso. Porque nosotros no dijimos eso. Pero no, por lo menos, pero no viste él defendiendo. Bueno, chicos, como no sabemos qué va a pasar con el dólar, yo creo que se impone preguntarle... ¿En ti Catman? Catman. Catman. De momento, y ahora este gobierno puso el IVA de vuelta, los alimentos. Catman. ¿Cómo es el traje de superhéroe de Catman? Claro. Es como el de Gatúbela, de Michelle Pfeiffer. Ajá. Viene al cuerpo. Bien así, acharolado. Le ha escuchado a un gato y su pandilla. A ver. Esta fue. Sí. Es de Cana Barbera, ¿de acordás? Sí, muy bien, los dos. Sí. Que era lindo porque era un gato que no era rico, aparentaba. No, claro, aparentaba. Aparentaba, sí. No tuve la suerte de tener un papá como tú. Che, los aristogatos también. Los aristogatos, claro. ¿Usted era un aristogato o...? Un aristogato. Mirá. Mirá. Sí. No me hagas reír. No me hagas reír. Se relame. Llegó la hora del baño. Bueno. Se relame, basta. ¿Cómo me haces reír? Ay, Margarita. ¿Sabés por qué vengo? Sí. Porque muchos hombres me escribieron. Por favor, Margarita, tenés que venir más seguido. Sí, claro. Porque sos muy sexy. Pero Margarita, ¿vos te pondrías un traje de gatúbela, por ejemplo? Claro, claro. Ay, ningún problema. En serio. Estoy dispuesto a todo. Como Michelle Pfeiffer. Totalmente. Me puse el traje de masista. Me voy a poner el traje de gatúbela. No se arrepiente, Margarita, de haber hecho ese acuerdo con Masa. Se arrepiente de algo. Miren, ¿quién me está llamando? A ver. Dígale que está al aire. Dígale. Ay, este pase como se escucha. No se arrepiente. No se arrepiente, Margarita, de haber estado con Masa. Claro, ¿se acuerda aquella mesa cuando lanzó? No, me arrepiento de este amor. Ay, mira. Porque me dejaste el corazón. Estábamos en esa mesa conmigo. Hay un beso, Horacio Cabac. Míralo. Ay, mira. Que me la escuchan. Ay, mira. Me está escuchando, Horacio. Ay. Ay. Cuidado. A mí me tocó estar en la mesa con Mirta cuando se hizo el lanzamiento de la... Llamo con Débora Pláger y estaba Margarita y me está haciendo el lanzamiento en Mar del Plata. Mirá. Ahí la única unión que duró fue la tuya con Mirta. En ese momento... No, en ese momento coqueteaba con Débora. ¡Ah! ¡Oh! Nos mirábamos con Débora y decíamos... No, 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 no. ¿Qué es esto? Bueno... No pega ni con moco, ¿no? Claro. Usted nos va a contar el chiste hoy. Sí, sí, sí. Mirá. Mirá que tengo muchos mensajes. A ver. Mandemos, mandemos mensajes. Ay, no lo puedo creer. Bueno. Estuvimos mezquinos. Pablo Vidal me dice, hola Marga, te quiero mucho y me encanta que siempre andes condimentada. ¡Ah! ¡No! ¡No! Diga, por favor, que le mandes un saludo a mi primo, el italiano René... ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado! No, no, no. Cuidado. Me da como... Me da como una percepción. René no es nombre italiano. Tengo una intuición. René no es nombre italiano. René peanchio. No. ¿Peanchio? No. ¿Pranchi? ¿Doble C? Sí, René no es nombre italiano. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Cómo peancho? ¿Cómo es ese sí? Correcta la pronuncia. ¡Ah! La pelota. Muy bien, Marga. Muy bien. René peancho. Perfecto. Gracias, Carlos. No era ninguna guasada. René peancho. Sí. No. Claro. Bueno. Igual, igual... Continuemos. Sí. Qué nervios. Sí, sí. Cuidado, cuidado. ¿Qué habrá leído Marga? Cuidado, cuidado. ¿Cómo está con todo, eh? Tiene sonrisa de picarona. Ay, Haroldo me manda saludos. Haroldo. Ah, me manda. Sí. La hizo sonrojar, Haroldo. Luis Guillermo también. Muy bien. Ay, me pongo colorado. Qué barba. Ay, ¿quién más? Eduardo Daniel Sinatra también, ¿me manda? Ah, mirá. Será algo de Frank. Mirá, mirá, muy bueno. Gonzalo dice, hoy solo puedo saludar y agradecer. Agradece por el humor. Por el humor, muy bueno. Como le hacemos pasar la tarde. Muy bien. Ay. Nos alegramos. Nosotros también nos alegramos mucho por el humor, Marga, porque la verdad que... Me puso nerviosa el mensaje de Kabaque. Bueno, qué mal. Saluda. Sí, vamos, vamos. Pero confesá que te puso en el mensaje. Me parece que... No, me quiere convocar para la jaula de la moda. Ah, pá. Para que se vaya vestida de artúbula. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Mirá vos cómo pega este pase. Ya tenés un... Sí, mami, impresionante. Un currito en la industria fashion. La fashion industry. Totalmente. Sí. Qué bueno, Marga. Vas a contar el chiste. Sí, sí, sí. Opa, opa. Me lo manda Romina. Epa, opa. Dice así. Un hombre está sentado viendo televisión. Bien. Lanzaba maní al aire. Abría la boca y el maní caía en ella. Sí. Erutaba también. La esposa le habló y él movió la cabeza para escucharla y el maní cayó a la oreja. ¡Ay! Por más esfuerzo que hizo, no pudo sacarlo. Cuando ya estaban listos para ir al médico, llegó la hija con el amigo. Y el amigo les dijo que él podía ayudar. Ay, qué bueno. Sentó al padre en una silla, le introdujo dos dedos en la nariz y le dijo sople. Al hacerlo, el maní salió volando. Mirá vos, qué técnica. Llena de alegría, la hija llevó a la cocina a su amigo para invitarlo. Un trago. La madre le dice, ¿no? La madre de la nena le dice a su esposo. Guarda, guarda. Qué chico más inteligente, viejo. No. ¿Qué te parece que será cuando sea grande? No. Y el padre le contesta. Por el olor de los dedos, creo que nuestro yerno. ¡No! ¡Qué asqueroso!